Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 63 votos la nueva Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la reanudación de labores en el marco de la pandemia COVID-19, una base legal para que el Gobierno de la República pueda ejecutar medidas en sustitución del estado de emergencia y de la Ley de Cuarentena Domiciliar. Cuatro distintas fases que en una forma progresiva van habilitando poco a poco la normalidad, la nueva normalidad, estableciendo con claridad, con certidumbre jurídica, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y cuándo realizarlo. Los diputados mantuvieron una reunión de más de 10 horas para la discusión y formación de esta ley. que fue desarrollada bajo cinco ejes, la regulación de normas sanitarias, regulación de protocolos médicos para apertura de centros de trabajo, normas de control y fiscalización de fondos públicos que la Asamblea aprobó al Ejecutivo y normas de alivio económico, todo esto elaborado en cuatro fases durante 120 días. A los empresarios de las pequeñas y de las medianas empresas que van a regresar a la actividad económica en el momento determinado, siempre y cuando estén, ellos tengan los protocolos necesarios. Se mantienen suspendidas todas las actividades presenciales de educación inicial, parvularia, básica, verdad media, así como las actividades académicas extracurriculares en el tema de públicos y privados. Todos los espectáculos públicos y eventos deportivos siguen suspendidos, el transporte recreativo y turístico sigue suspendido, se activa o se habilita el transporte público para todas aquellas personas que estén facultadas para elaborar. Según esta ley, la población verá cómo los centros de trabajo regresan a sus labores en etapas de mayor a menor importancia, bajo algunas normativas de protocolo establecidas, como uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento de dos metros entre una estación de trabajo y otra, distribución de horarios de alimentación y descanso, eliminación de marcación biométrica, entre otros. Si usted ve las empresas que se autorizaron a trabajar, tienen protocolos sanitarios y no hemos tenido ningún caso de contagio de virus, porque los protocolos sanitarios que hemos implementado son estrictos y fueron aprobados por las autoridades. El servicio de transporte público será reestablecido bajo medidas de higiene y distanciamiento y un máximo de tres personas por vehículo particular y privado. Así comenzaría la etapa de reapertura económica, tras lo aprobado por el órgano legislativo, a falta de su publicación en el diario oficial por parte del Ejecutivo. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.